Hoy vamos a aprender 15 lecciones sobre la eternidad. ¿Saben qué? Es muy común que los cristianos perdamos de vista la eternidad. Es demasiado fácil enfocarnos en las cosas de aquí abajo. Por eso el Señor cuando habla de alguien que va a vivir las cosas grandes de Dios o que quiere servir al Señor, dice que son los que pueden vivir o disfrutar esas cosas son aquellos que tienen ejercitados los sentidos espirituales por el uso, por aprender a usar los sentidos espirituales, son los que pueden alcanzar las cosas de los crecidos en el mundo espiritual. Pero cuando nosotros perdemos de vista lo eterno, nos volvemos superficiales, triviales. Por eso hay gente que pone en riesgo su salvación porque un hermano no le reconoció algo o porque el otro hizo una macana. Dios no hizo nada malo, pero un cristiano hizo una macana y el otro dijo la iglesia que sí, que no, no tiene idea. La Biblia dice que tiene su vista muy corta. Y en otros casos habla de ceguera espiritual. Es porque no hemos tenido la capacidad de entender la eternidad. Aún en el tema del servicio a Dios, cuando entendemos la eternidad lo servimos con toda el alma. Cuando no la entendemos, simplemente cumplimos o lo hacemos porque da satisfacción servir. Hay muchas cosas que nos ponen ciegos a nosotros. La tibieza te pone ciego. En Apocalipsis, cuando está reclamando a una de las iglesias, dice Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y le dice, dos versículos más allá, Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La tibieza hace todo eso en la persona. Pero me enfoco en que también enseguece. Dice, eres pobre, ciego y desnudo. Ciego. La ceguera al tibio no le deja ver la realidad de lo espiritual. Cuando el apóstol Pedro escribe, guiado por el Espíritu Santo, Añadida a vuestra fe virtud, a vuestra fe virtud, a la virtud dominio propio, al dominio propio paciencia, y va haciendo el detalle. Dice, el que no tiene estas cosas, Está hablando de un cristiano que es medio carnal. Dice, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus pecados. Hay cristianos que tienen miopía espiritual. No pueden ver las profundidades de la eternidad. Por eso banalizan la evangelización a que es un trabajo que hace, Hay un grupo de la iglesia que lo hace porque no sabe lo que pasa del otro lado. En Mateo habla del liderazgo tibio, del liderazgo equivocado, Del liderazgo que no entiende lo eterno. Dice, déjenlo, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guía al ciego, los dos van a caer en el mismo hoyo, en el infierno. ¿Qué es ser ciego? Dice en la segunda carta de los Corintios, A nosotros no nos interesa lo que se puede ver, sino lo que no se puede ver. Porque lo que se puede ver dura poco tiempo. En cambio, lo que no se puede ver dura para siempre. ¿Y cómo voy a ver lo que no se puede ver? Si no se puede ver y no lo puedo ver es porque soy ciego en el área espiritual. Pero si tengo, la Biblia dice, ponete colirio en los ojos, Entonces vas a ver lo que la gente común no ve. Si no entendemos y vemos constantemente la eternidad, somos ciegos. Nunca vamos a entender profundamente la obra de Cristo para salvarnos si no entendemos la eternidad. Somos ciegos si no somos conscientes del infierno. Yo le propongo que abramos los ojos a la eternidad, a la vida que viene después de la muerte. Jesús dijo, Había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa, había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Mientras Lázaro estaba atendido deseando comer de las sobras de la mesa de ese hombre honorable rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. Con el tiempo, el hombre pobre murió y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. Es una simbología del cielo. El hombre rico también murió y fue enterrado y su alma fue al lugar de los muertos. Allí, en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Y el hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Abraham le dijo, Hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo y tú estás en angustia. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Entonces el hombre rico dijo, Por favor, Padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre. Tengo cinco hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. No, respondió el hombre rico. No, Padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levantara de los muertos. ¡Guau! Así que ese hombre vivía con un esplendor vestido en lino, púrpura, rodeado de lujos. Y ese hombre que estaba ahí tirado al frente, cubierto de llagas. Vamos a aprender varias cosas de esto. Esto no es una parábola. La Biblia no dice el reino de Dios es como, sino dice había una vez un hombre y da un nombre y todo lo demás. Esto es real. Lázaro existió y sigue disfrutando del cielo. Y ese hombre rico sigue en ese sufrimiento, pidiendo que alguien le tire una gota de agua en su lengua. Eso es real. Porque el infierno es real. Y Jesús nos trajo esta historia. Él quiere abrir nuestros ojos, por eso nos da esa realidad. Así que dice que el hombre estaba deseando comer tendido ahí. Los perros venían sobre él y él deseaba comer aunque sean las migajas. Y después vinieron, cuando él murió, vinieron los ángeles y lo acompañaron. Lo segundo que tenemos que aprender es que el hombre rico murió primero. Generalmente sucede. Generalmente sucede. Pero tengo que aprender una lección. Que tengas una larga vida en la tierra no implica que vas a entrar al cielo. Que acá en la vida tengas muchos años no quiere decir que tenés todo arreglado para entrar al cielo. Te digo que las personas confían en sus riquezas porque pueden resolverlo prácticamente todo aquí en la tierra. Pero Dios dice, tu riqueza, tu buena vida, que todo el mundo te honre aquí en la tierra, no quiere decir que te van a esperar con alfombra roja en el cielo porque hay muchos ricos que están en el infierno. Siguiente. El hombre pobre vivió mucho sufrimiento, pobreza y enfermedad y cuando murió se fue al cielo. ¿Saben? Esto también nos muestra algo del mundo espiritual. Que Dios ama y valora a las personas que a veces los humanos, los demás despreciamos, los otros humanos despreciamos. A veces nosotros miramos con más afecto a las personas sanas, jóvenes, fuertes, de buen aspecto o que tengan dinero y el Señor ama al que está tirado sufriendo. Tanto o tal vez más que a otros. Tenemos que aprender a conocer en la eternidad cómo es el corazón de Dios y darnos cuenta cómo funciona esto. A la gente pobre, Dios también la ama como ama a los demás. Es más, yo creo que la humildad del corazón de muchos de ellos son un aprecio del cielo para ellos. También esta historia nos cuenta que cuando murió Lázaro, él fue escoltado por ángeles hasta la presencia de Dios. ¿Sabe que cuando el alma se libera del cuerpo? Hay demonios de todos los tamaños tratando de arrebatarla para llevarla al infierno. He oído de personas que estuvieron en agonía o que estuvieron en un estado de coma muy profundo o que tuvieron muerte breve por algunos minutos y que por resucitación de los médicos lo volvieron a traer. Ellos vieron horrendas figuras, seres espantosos acercándose por todas partes para llevárselo. Por eso los hijos de Dios necesitamos una escolta de ángeles para ir a la presencia de Dios. Y el Señor nos va a dar eso. Porque uno dijo, bueno, cuando vaya al cielo voy a ver qué hago, si me preguntan, si... No, no, el mundo espiritual está sufriendo violencia y si usted se muere y se despega de su cuerpo le aseguro que van a venir como buitres. Pero si usted es un hijo de Dios, ahí estarán los ángeles, escoltándolo, rodeándolo y guiándolo hasta la casa de Dios. Amén, hasta la misma presencia de Dios. Ay, ¿qué pasó con el rico cuando murió? Él también tuvo su fiesta. Me impresiona cuando la Biblia describe al diablo, muestra cómo es la recepción. Dice, Isaías 14, 9. El Seol, cuando él cayó, ¿no? El Seol abajo se espantó de ti y despertó muertos que en tu venida salgan a recibirte. ¿Vio las películas de los, este... ¿Cómo se llaman? Los zombies. La recepción de los que mueran en condenación es horrible y es real. Esto es una historia. Esto no es una parábola. Esto es una historia. Octava enseñanza. El hombre rico vio y reconoció a Lázaro. Recuerdo su casa, sus familiares. Fue y reconoció a Lázaro. Tiene que saber que después de la muerte la vida continúa. Usted continúa. Después que alguien lo esté velando o nos esté velando, usted y yo vamos a seguir en otra parte. ¿A dónde? Aleluya. Ahí vas a reconocer a los demás. A todos los que conociste acá, los vas a conocer allá. Vas a ver el que está abajo, vas a ver el que está arriba y los vas a conocer. Novena enseñanza. Ahí cuando vemos cómo estaba Lázaro disfrutando el consuelo de Dios y estaba el rico en la llama de fuego, dijo, por favor, decíle que moje su dedo y que venga y me traiga una gota de agua y moje mi lengua porque estoy en tormento. ¿Cómo dedo? ¿Cómo lengua? ¿Sabes qué? Uno cree que cuando se muere uno se va al cielo como un vientito. No, no. Adentro de un hombre hay un hombre interior. Adentro suyo hay una persona interior. El hombre interior, dice la Biblia. Entonces, seguimos siendo un hombre o una mujer cuando estamos en el cielo. Seguimos siendo, no, no estoy hablando de sexo, estoy hablando de humanidad. Tenemos todas las mismas características. Usted va a tener cara, ojo, dedo, mano, sensibilidad, pero espirituales cuando usted se vaya. Hay un hombre interior oculto adentro del cuerpo que usted tiene. Esa es la lección que aprendemos hoy en este caso es que el hombre interior sigue viviendo cuando el cuerpo muere. Cuando el cuerpo muera se sale lo que lo está guardando, escondiendo aquí en la tierra y se vuelve visible al mundo espiritual, pero como somos, todo como somos. El apóstol Pablo dice, por tanto, no desmayamos. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el hombre interior se renueva de día en día. No habla el alma, el hombre interior. Efesios 3 dice, Pablo otra vez, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Cuando usted está viviendo cosas espirituales, usted está fortaleciendo y alimentando el hombre interior, que es el que va a seguir vivo hasta que espera la resurrección del cuerpo cuando Dios desate cuerpo glorificado para usted. que ese va a ser perfecto, no como el cuerpo que muere, que es imperfecto. Pero vamos a seguir siendo los que somos. El hombre rico gritó desde el fuego, Padre Abraham, ten piedad, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en esta llama. El infierno es un lugar de tormento, es una realidad. Muchos lo están viviendo lamentablemente. La Biblia dice que el infierno es el lugar donde el gusano de ellos, o sea, se ve que todos tenemos nuestros propios gusanos y vamos al infierno. El gusano de ellos no muere, dice, y la llama nunca se apaga. Me impresiona la desesperación de ese hombre por una gota de agua, una gota, moja el dedo para calmar un poquito la angustia que tiene. Nunca he visto a nadie pedir una gota de agua, lo mínimo que va a pedir es una botella o una botellita, un vaso de agua, pero una gota. Tenés que estar desesperado para anhelar aunque sea una gota de agua. Y nosotros no vamos a tener sed, no tenemos sed. El que bebe el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, dice la palabra. Por eso, no voy a tener sed, no sólo eso, sino que mi espíritu en él será como un río de agua viva que salta para vida eterna. Es el contraste total, la sequedad del desierto en el fuego donde esas personas, porque siguen siendo personas, anhelan una gota de agua mientras que nosotros tenemos la sobreabundancia de los ríos de Dios en nosotros. Y Abraham le dijo, hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante la vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo, tú estás en angustia. Onceava lección, que en el cielo vamos a acordarnos de todo lo que pasó acá. Usted va a saber todo, se va a acordar, usted sigue siendo usted, esté en el cielo o esté en el infierno. Los dos recuerdan todo lo que pasó, algunos con demasiada angustia por haber tomado malas decisiones y sigue diciendo, además hay un gran abismo que nos separa, ninguno de nosotros puede cruzar de allí, ninguno puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Es muy fuerte la realidad de que nunca nunca se podrá cambiar de lugar, nunca. El que está ahí, está ahí. Las religiones inventan lugares intermedios, el limbo, el purgatorio, el qué sé yo, o arriba o abajo. el que no cree será condenado y el que cree será, ya ha sido, no, el que no cree ya ha sido condenado, el que cree será salvo. La salvación es por fe, es por creer. Aleluya. Entonces, quiero que sepas que no hay cambio, el que abrió los ojos en el lugar que no quería abrir, no puede salirse de ahí. Entonces, el hombre rico dijo, si no se puede eso, por favor, Padre Abraham, al menos envíalo a Lázaro a la casa de mi padre, tengo cinco hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. ¿Saben? Las personas que tuvieron experiencias con el infierno y a lo largo de las décadas de ministerio hemos tenido dos o tres experiencias de personas que Dios les permitió ver el infierno, su vida nunca fue la misma. Nunca, nunca. El hombre no estaba preocupado, banda, fíjate si mi familia tiene buena vida, fíjate si mi gente tiene comida o si pueden y qué hicieron con la subdivisión de mi casa, a ver a quién le dieron la herencia de mis riquezas. No, 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 él decía, por favor, que no vengan ellos también aquí. Los que van al infierno se desesperan para que los que están arriba todavía y tengan la posibilidad en el mundo no vayan a ese mismo lugar. saben que cuando nosotros no nos damos cuenta de eso vivimos un cristianismo en el que tenemos un montón de seres queridos inconversos y a veces ni oramos por ellos. A veces para servir al Señor y salir a predicar es como que bueno, me paro en la esquina pero si el Señor te llevaría un rato a mostrarte lo que es te digo que gastarías tu vida entera para que alguien que está cerca se salve. Ese hombre sin ninguna esperanza de salvación ni de nada estaba buscando que sus hermanos no vuelvan. Ellos no quieren que vengan. El obispo Daga en su libro cuando habla de lo que la gente piensa dice una opinión que me llamó la atención si las personas ricas de la iglesia tendrían la experiencia de ir al infierno y regresar financiarían la evangelización con todas sus fuerzas y con todo su dinero. Todo el que vaya quiere hacer y poner lo que sea con tal de que las personas sean salvas. No dejes de orar por tu gente no te calles desesperate nosotros tenemos vida tenemos ríos de vida pero hay un desierto espantoso de sufrimiento para aquellos que no. Deberíamos predicar como si hubiéramos estado allá ¿cuántos entienden? Por eso la Biblia dice tienen la vista muy corta los que no ven la eternidad y él dijo que venga mandalo a Lázaro que venga de los muertos Abraham le dijo Moisés y los profetas ya le advirtieron tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron el hombre rico respondió no padre Abraham pero si les envía a alguien de los muertos ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios Abraham le dijo no eso no es así porque es cierto seguro que si van algún le aparece Lázaro o alguien le dice vi a Lázaro y dice que por favor se arrepientan se van a burlar como muchos hacen que alguien resucite de los muertos para decirle que crean en Dios para arrepentirse de pecados Cristo resucitó de los muertos y se apareció y todavía nos sigue hablando arrepiéntanse porque en la casa de mi padre hay muchos lugares esperándoles no vayan al lugar donde el gusano no muere y la llama nunca se apaga el Señor habló muchas veces del infierno probablemente mucho más veces habló del infierno que del cielo porque es una advertencia de la realidad espiritual que tenemos que entender si no escuchan a los que predican no escucharán por más que alguno se levante de los muertos y la la última lección que hoy aprendemos sobre la eternidad es que la forma de evitar eso es la predicación porque la salvación no es por obras es por fe y el que se convierta a Dios comienza a cambiar su forma de vivir y cambia su forma de actuar no por presión sino porque se convirtió en una nueva persona pero la clave de eso es la predicación dice el apóstol Pablo en primera de corintios primera carta a los corintios pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría humana pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación la locura de la predicación la locura de la predicación en algunos viajes ministeriales en un par de viajes de vacaciones que por ahí uno puede conocer un poco la ciudad si no conocemos el aeropuerto y la iglesia no más pero a veces paseando he visto en algunas esquinas hombres sencillos gritando acerca de la salvación y a veces digo hay muchas maneras mejores de hacer marketing espiritual y que la gente se salve pero que respeto agarré por ellos cuando leí el pasaje que dice que Dios decidió salvar a los creyentes por la locura de la predicación eso significa que no tenemos que ser aniñados como niños o como niñas cuando alguien se ofende se incomoda y molesta discúlpeme moléstelo si hace falta incomode si hace falta si le dan un portazo en la nariz póngase hielo en la nariz y vuelva a predicarles pero tenemos que entender que por la locura de la predicación de los que creemos y tenemos ese río de agua viva que salta para vida eterna alcanzará a aquellos que nos rodean cuando usted entiende acerca de la locura de la predicación y de la salvación eterna nunca va a dar un portazo va a patear una silla y se va a ir a revolcar un rato en el mundo como le pasa a tanta gente tanto tiempo y muchos están afuera y algunos me están mirando por internet ahora tienen que saber que están pateando la eternidad están pateando la manera en que van a vivir por la eternidad sin fin miles de siglos por millones de siglos y eso no se termina y saben que tal vez porque alguien no te te dio un mal testimonio o alguien no te saludó o no te gustó lo que predicó el pastor sin embargo cuando uno ve la eternidad lo lamento por lo que pase aquí podemos enfrentar luchas problemas podemos dejar todo lo que estamos haciendo con tal de buscar a él ahora entiendo porque tanta gente cuando le permiten salvar su vida negando la fe dicen lo lamento no voy a negar a mi Dios y mueren como mártires ahora entiendo por qué personas que podrían estar viviendo una vida cómoda están predicando esforzándose ahora entiendo por qué muchos de los que están en diferentes países o en esta iglesia a veces con lluvia con viento con lo que sea están empujando peleando para que otro se salve porque entendemos que es la locura de la predicación somos los únicos que tenemos esa agua de vida para entregarle a esa gente esos que están cerca nuestros esos que confían en sus riquezas y se regodean en sus anillos y sus ropas y sus cosas por el estilo ellos no saben a dónde van ellos no saben que si no aceptan a Cristo no pueden comprar la salvación el precio es demasiado alto y hubo uno solo que pudo pagarla y la pagó para que nosotros gratuitamente podamos beber de la salvación de la gracia que viene de Dios ese es el sueño de Dios para nosotros ese es el plan de Dios para nosotros Señor abrinos los ojos saben está viniendo una gracia especial para poder alcanzar a los que están perdidos que aprender sobre la eternidad nos sirva nos sirva para valorar nuestra salvación para cuidarla y no estar siempre al borde de que me voy o no me voy para vivir una vida encendida en fuego para que no nos caiga la ceguera o la miopía espiritual y para que seamos unos generales de la predicación a todos no estás para cuidar la armonía de tu casa solamente porque hay que tratar de cuidar la armonía pero no tengas miedo de que se rompa alguna armonía porque estás abriendo la boca porque aunque ellos no lo sepan estás salvándole la vida me hago la imagen de esa mamá con el papá peleando con el niño para que tome un antibiótico porque si no la infección lo puede matar y el nene llora los gritos y la mamá prepara la cucharita o el gotero lo que sea el papá le abre la boca y cualquiera que mire va a decir que malos padres parece que son le están salvando la vida predica aunque duela predica aunque moleste predica aunque incomode predica aunque te traten mal sé ubicado no vayas a gritarles a todos manga de pecadores sino aprende a ser sabio pero no te calles no te guardes predica con inteligencia con sabiduría pero bajo la unción y para que la gente se salve esta madrugada el Señor me levantó muy temprano a orar por esto de la salvación y la perdición y sabes que me decía hijo tu tibieza mata gente cuando estás viviendo cosas fuera de tu nivel alto de fuego estás impidiendo que algunos alcancen a Dios porque cuando estás encendido tu eficiencia tu filo para predicar es mucho más alto tu carácter tus ganas tu visión se vuelven mucho más fuertes y entonces somos eficaces para eso así que yo les animo a que seamos la gente del último tiempo hay un manto de la gracia de Dios que va a caer sobre usted quiere ponerse de pie para recibir aleluya esto le digo a los que están aquí y le digo a los que están en línea crean en Jesucristo y no negocien esa fe por nada porque la eternidad es real el hombre interior es real el consuelo de Dios es real y el sufrimiento y el tormento eterno son reales no te calles predica predica molesta no espere que se alineen los astros para poder decir justo se dio que pueda hablar provoque incomode moleste con sabiduría y con amor con mucho amor siembre para la obra no le mezquine al reino no le mezquine a la salvación salven personas cuando ves alguien que está tibio acompañalo que no se resbale que no se caiga cuando te salude alguien que te diga yo antes iba a la iglesia abrazalo y decirle hijo no pongas en peligro tu vida no juegues con la eternidad no importa lo que te pasó en la iglesia acercate al cuerpo de Cristo son muchos vasos de barro pero la gloria perfecta está dentro vuelve a casa vuelve a casa vos que me estás mirando vuelve a casa pasa por encima tu vergüenza si un día si un día despertaste después de un accidente o después de una enfermedad o de lo que sea despertás y descubrís que no estás donde hubieses querido estar la vergüenza por volver a la iglesia cuando recuerdes tu vida en la tierra te va a parecer una estupidez la cara de enojo que le ponías a alguno o la cara de enojo que te ponen algunos porque te alejaste de la iglesia te va a parecer una estupidez nada puede significar una que decidas perder una salvación como esa volvete al Señor y si usted todavía no le entregó su vida a Jesucristo hoy es el momento para hacerlo no estaba previsto pero siento que algunos tienen que ser salvados hoy ya hubo llamado pero estoy hablando de otra cosa de gente que está viniendo a la iglesia pero todavía no nació de nuevo no experimento la salvación otros que se entibiaron se apartaron y están acá como de a escondidas y Dios dice pasa y sentate a la mesa y los que están mirando por internet hay algunos que hace mucho tiempo que no están sumergidos en la presencia que desciende cuando estamos congregados seguro que la extrañas o la extrañaste por lo menos el primer tiempo después la carne se acostumbra pero Dios te está llamando Dios te está llamando Señor yo me uno a cada uno de los que está aquí para pedirte que nos abras los ojos para ser conscientes de la eternidad que podamos tener nuestros sentidos espirituales ejercitados para ver la realidad para darte gracias Dios mío de lo que es venir a su presencia disfrute lo que es ser cristiano dice en el libro de Hebreos ustedes no se acercaron al monte de Sion que se prendió fuego cuando Dios estuvo ahí un monte que se puede palpar con la mano sino que ustedes cuando creyeron al Señor y se acercaron a Cristo a la iglesia de Cristo en cuanto ustedes han llegado al monte de Sion a la ciudad del Dios viviente a la Jerusalén celestial esa es la iglesia esas son las congregaciones imperfectas a las que deberías volver volver si no estás viniendo ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios cuyos nombres están escritos en el cielo ustedes han llegado a Dios mismo quien es el juez sobre todas las cosas ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados ustedes han llegado a Jesús el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente y también llegaron a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel esa es la gran diferencia la gran diferencia está aquí abajo a donde me he acercado todo aquel que todo aquel que dice yo necesito estar seguro de mi salvación yo vine a acompañar y siempre vengo a la iglesia o tal vez es mi primera vez pero nunca sentí que Dios limpie y purifique mis pecados y me haya perdonado si es así cantando esa hermosa canción yo te voy a invitar a que salgas de tu silla para que hagamos una oración adelante y arregles tus cosas con Dios el que no conoce a Dios el que está peleando y dudando de su salvación he decidido seguir a Cristo no vuelve atrás no vuelve atrás he decidido he decidido seguir a Cristo he decidido seguir a Cristo aquellos que estaban peleando con la tibieza peleando con el no sé si sigo o no sigo aquellos que estaban enojados con alguien y estaban dudando de su continuidad en la vida cristiana aquellos que han sido maltratados y les puso en el borde del abismo aquellos que están peleando contra pensamientos de muerte pensamientos de suicidio y los que están en sus lugares o en sus casas pueden confirmarle a Dios su fe con su mano levantada Señor yo he decidido seguir a Cristo oh si Señor seguir a Cristo no vuelvo atrás no vuelvo atrás no vuelvo atrás la cruz está ante mí el mundo atrás quedó la cruz está ante mí el mundo atrás quedó la cruz está ante mí aquellos que están peleando porque le gustan demasiado las cosas que no son de Dios y siente que los están desviando de la fe entibiando su fe no se quede ahí arrímese súmese he decidido bendigo bendigo los hogares que están conectados declaro que a través de la señal llega la voz pero desde el cielo baja la presencia del Señor dándote fuerzas escucha un segundo ahora yo voy a hacer una oración con todos los que pasaron al frente pero cuando ores tal vez alguna vez hiciste esta oración en tu vida pero hacelo creyendo totalmente que no importa lo que hayas hecho Dios te va a perdonar te va a perdonar no importa lo que hayas hecho Dios te va a perdonar y aquellos que están en sus sillas en el balcón o en esta otra ala del auditorio le voy a invitar a que renueven su pacto con Dios haciendo la oración de entrega junto con los que están aquí al frente invito a los que están en línea es una multitud que está en línea súmense y únanse en una oración no estás viendo a los otros que están contigo en esa congregación online pero estás formando parte de ese grupo que hoy se acerca a Dios dígale conmigo por favor yo los voy a guiar si usted me permite Dios Padre Dios Padre abre mis ojos abre mis ojos para entender el mundo espiritual para entender la eternidad para que entienda que mis problemas de aquí no son nada comparado con la eternidad comparado con la eternidad yo te pido Padre yo te pido Padre que me hagas entender el precio que Jesús pagó al sufrir ser atormentado y morir en la cruz por mí yo recibo a Cristo en mi corazón hoy pido perdón por todos mis pecados por todas mis faltas por todos mis errores por todos mis errores necesito que mi alma sea lavada necesito que mi alma sea lavada que el hombre interior sea lavado por la sangre de Cristo te pido perdón por cada pecado ahí con su boca dígale dos o tres de los más feos de los que más creen que son difíciles de perdonar y a los que están en la congregación o están en línea por favor tal vez tienen que pedir perdón por haber sido muy tibios en la oración por sus seres queridos o en la predicación a su gente Señor perdoname por no haber predicado por no haber mostrado tu amor a la gente por no interceder y pelear por ellos en el mundo espiritual seguimos la oración repita conmigo seguimos Señor Jesús yo creo en ti yo creo en ti gracias por morir por mí yo ahora te pido perdón por todas las cosas todo lo malo que he hecho por mi desinterés en lo espiritual y en el servicio a ti hoy recibo tu perdón sé que me estás limpiando ahora me estás purificando yo recibo ese perdón ahora Dios te está ministrando Dios te está abrazando así como abrazó a Lázaro Dios te está abrazando y si había heridas o llagas en tu vida Dios las está sanando en este momento ahora ahora terminamos la oración gracias gracias Padre por haberme perdonado gracias por mi nueva vida gracias por mi eternidad contigo gracias por mi eternidad contigo gracias por escribir mi nombre gracias por escribir mi nombre en tu libro del cielo en tu libro del cielo gracias gracias hoy te entrego mi vida hoy te entrego mi vida la pongo en tus manos la pongo en tus manos para que me ayudes para que me ayudes a vivir en la tierra a vivir en la tierra con los ojos puestos en ti con los ojos puestos en ti con los ojos puestos en ti todo esto todo esto te lo pido te lo pido en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús recibo tu amor recibo tu amor Recibo tu perdón y declaro soy salvo. Tengo vida eterna. Tengo ríos de agua viva fluyendo hacia mí y desde mí. Por eso ahora declaro soy salvo. Soy creyente. Soy hijo de Dios. He sido salvado por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios y porque alguien me predicó. En el nombre de Jesús, hoy comienza una nueva vida para siempre. Amén, amén y amén.